Buenos días a todas y a todos. En nombre del Ayuntamiento de Bayona, bienvenidos y muchas gracias por asistir al acto oficial de recepción al capitán y a la tripulación del Buque Escuela de la Armada Española, el Juan Sebastián Elcano. Por primera vez y con su imponente presencia fondeado en la Bahía de Bayona, el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano quiere mostrar su apoyo a la candidatura de Patrimonio de la Humanidad de los Pueblos Colombinos de España y con este gesto extraordinario que dignifica este proyecto histórico para la Real Villa de Bayona, se va a proceder en primer lugar a la firma en el libro de oro del excelentísimo Ayuntamiento. Firman en él, dejando constancia escrita de esta visita histórica, el comandante del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano, el capitán de Navío don Alfonso Gómez Fernández de Córdoba y el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, don Rifai Taleb, que con su presencia apoya y refuerza la candidatura de Bayona y su proyección y difusión a nivel mundial. Dice mi dedicatoria, con el deseo de que la primera visita del Buque Escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano a esta villa contribuya en la declaración de Bayona como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bayona, 13 de julio de 2013. La Organización Mundial de Turismo es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. En sus objetivos se aboga por un turismo que contribuye al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas. Bayona es una villa de más de 150 años de historia de destino turístico y hace unas semanas hemos recibido precisamente la madera de oro de Quality Coast, con lo que Bayona forma parte del top 20 de los destinos turísticos sostenibles de Europa. Bayona coincide con la estrategia de la Organización Mundial de Turismo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. El Juan Sebastián Elcano, como ha recogido nuestra presentadora, reúne una gran experiencia a lo largo de los océanos. Pero quisiera en principio mostrar, además de desagradecimiento, unas palabras históricas que historiadores bayoneses como el caso de Adolino Sierra cita para decirnos que en la primera aventura, y que da nombre al buque escuela, figuraban dos bayoneses en esa primera vuelta al mundo, que fueron Diego Carmona, marinero, natural de Bayona del Miñor, como decían en los papeles de la época, que es en Galicia, hijo de Francisco Carmona y María Pérez, vecinos de Bayona, difuntos, y Vasco Gómez Gallego, grumete, hijo de Vasco Gómez y Catalina García, vecinos de Bayona de Galicia. Atrás queda esa histórica expedición que, con las cinco nados que salieron y 265 tripulantes, fueron, sin embargo, solo 17 los que consiguieron finalizar esa vuelta al mundo. El testigo de esa gran aventura lo cogió el buque escuela Juan Sebastián Elcano y ha llegado a todos los lugares del mundo, a muchísimos países, pero sobre todo a muchos ciudadanos, como decíamos anteriormente, como embajador, embajador de España ante todos estos países. Y hoy tenemos que agradecer de forma extraordinaria a todo el pueblo de Bayona, esta llegada a nuestra villa. Sabemos que técnicamente es un sitio complejo, no poder atacar por tema de calado, limita lógicamente esas visitas, pero el hecho de que haya habido esa gran apuesta por estar hoy con nosotros, apoyándonos, desde luego los vecinos de Bayona lo van a agradecer toda nuestra vida. El concepto que nosotros defendemos, como decíamos antes, es tratar de unir a los pueblos, y en este caso la idea de los pueblos colombinos de España es hacerlo a través de un viaje, el primer seguramente gran viaje que fue con Cristóbal Colón, cuando saliendo de Palos de la Frontera y tras haber firmado con los reyes católicos las capitulaciones en Santa Fe de Granada, iniciaron una aventura que no sabían cuál podía ser su final. A la vuelta de ese gran descubrimiento, de ese conocimiento de otras culturas, de otras gentes, recalaron en Bayona, por primera vez en Europa, con esa primera noticia. Y por eso, ese viaje queremos tratar de transmitirlo a nuestro futuro, a nuestras gentes, para que sepan lo importante que es eso. Posteriormente vino el otro gran viaje que describíamos, el viaje de la primera vuelta al mundo, que como decíamos fue un viaje épico, fruto del trabajo, de la generosidad que marca en la gente del mar. Y todo esto queremos, cinco siglos después, tratar de seguir manteniéndolo en la memoria. Al final, los bayoneses es un pueblo marinero, un pueblo volcado hacia el mar desde siempre. Hoy además tenemos la suerte de tener aquí a nuestro pueblo hermano Pornic representado. Somos pueblos que vivimos hacia el mar, pero somos fundamentalmente gente trabajadora, gente que valora esos, digamos, valores positivos que desde luego la Armada y en especial el Juan Sebastián del Cano también lo llevan por todo el mundo. Agradecimiento muy, muy especial, como digo, para el ejército, la Armada española, por esa generosidad, por ese trabajo, por esa destreza, por esa hospitalidad que muestran en todos lugares y que hoy han venido a mostrar aquí. El pueblo de Bayona se ha volcado y ante el conocimiento de que el Juan Sebastián del Cano venía y iba a estar con nosotros, ha agotado muy poco tiempo las posibles visitas e incluso el viaje que se va a hacer a través de la naviera Mar de Osa, a la que agradecemos también las facilidades, va a tratar de acompañar al Juan Sebastián del Cano porque, como decimos, los bayoneses apreciamos muy mucho el símbolo, este símbolo que hoy está con nosotros en la villa. Por eso, comandante, nuestro más grande agradecimiento a todos ustedes por ese esfuerzo. Además, como hoy las condiciones que no eran las ideales han tratado de acercarse lo más posible a la costa para que todos los bayoneses, todos los miñoranos, todos los pontevedreses puedan tener próximo a ellos este buque escuela que, como digo, más que un buque escuela, es una esperanza de futuro para todos. Muchísimas gracias y bienvenidos a Bayona. Señor alcalde, señor comandante, señora Castro, muchas gracias. Gracias, gracias. It is, I'm very sorry that I cannot speak the beautiful language of this city and this country. I am very delighted to be here today to join you on this very, very important occasion on the designation of the city of Bayona as a World Heritage Site. I'm here on the behalf, in the nombre de Naciones Unidas, all of the United Nations system, to give support to this beautiful city. Mr. Mayor, you should be proud of this city. It has a beautiful reputation all over the world and the citizens and the people of this city have made a great job in keeping up the good name of this city. I really wish you all the best and I apologize and I hope next time I come here I can speak in the beautiful language of your country. This time I only ask you to give me forgiveness for this. Thank you so much. Gratas. Para la dotación del Buque Escuela Juan Sebastián del Cano supone un verdadero honor encontrarnos hoy aquí en este salón de plenos del Ayuntamiento de Bayona, recibiendo la calurosa bienvenida de su alcalde, la Corporación Municipal y demás personalidades de Galicia, de la provincia de Pontevedra y de esta hermosa, noble y leal villa. Recibimiento que no es más que la culminación de todas las muestras de cariño que desde que fondeamos a primera hora de la mañana nos están ofreciendo todos los bayoneses. Nuestra presencia en estas aguas tiene además un especial significado, pues con ella queremos mostrar el firme apoyo de la Armada a la candidatura para el reconocimiento de Bayona como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, junto con los pueblos hermanos de Santa Fe de Granada y Palos de la Frontera de Huelva. Tres villas claves en la historia del descubrimiento de América que contribuyeron al progreso y a la transformación de la humanidad al permitir el encuentro entre dos civilizaciones. Asimismo, esta visita sirve como testimonio de la singular vinculación entre Bayona Real y la Armada, unión que comenzó a forjarse hace ya varios siglos, allá por 1493, cuando Martín Alonso Pinzón y, como usted dijo, alcalde, Diego Sarmiento, embarcados en la pinta, recalaron en esta localidad tras haber descubierto juntos con Cristóbal Colón el nuevo continente, concediéndole el honor de ser el primer pueblo de Europa en conocer la noticia del descubrimiento, hecho que aún hoy día continúa recordándose en la tradicional festa de arribada. Posteriormente, en 1522, el marinero bayonés, que también ha nombrado Diego Carmona Pérez, arribó a Sanlúcar de Barrameda, junto a la exhausta tripulación bajo el mando del insigne marino Juan Sebastián del Cano, tras tres años de expedición que culminó con la gesta de la primera vuelta al mundo. Como curiosidad, en relación a aquella época y a la actual, he de destacar que, durante el presente crucero de instrucción, hemos rememorado, en cierto modo, aquella hazaña, pues hemos tenido la suerte de haber cruzado el Atlántico Norte en demanda del viejo continente, por primera vez en la larga vida de nuestro buque, navegando únicamente a vela, tal y como hicieron nuestros predecesores, marinos y exploradores de España. Alcalde, hemos fondeado hoy en aguas de la Ensenada de Ballona, tras estar navegando lejos de nuestros hogares durante casi seis meses. Este viaje nos ha llevado a recorrer el mundo, visitando las ciudades de Casablanca, Funchal en Madeira, Ferrol, Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, Balboa en Panamá, Miami, Cabo Cañaveral, Newport, Den Helder en Holanda, Santander y Avilés. Y, finalmente, hoy nos ha traído hasta su ciudad como última escala antes de recalar mañana en la Escuela Naval Militar de Marín. Estamos, pues, a escasas horas de concluir el 84 crucero de instrucción de Guardias Marinas. Sin embargo, no será hasta después de la celebración de la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, el próximo día 16, cuando pongamos rumbo a nuestra base en San Fernando. Una vez allí, tras disfrutar de unas semanas de descanso con nuestras familias, comenzaremos a preparar el buque para el próximo crucero de instrucción, siempre con la vista fija en el objetivo de que el buque llegue a su centenario allá por el año 2028 en plena forma. Todo este tiempo en la mar lo hemos dedicado a cumplir lo mejor posible nuestra visión como buque escuela. El esfuerzo de la dotación estuvo dedicado por completo a la formación de los Guardias Marinas. Ellos son la razón de ser del elcano. Su formación humana, militar y marinera ha constituido el eje sobre el que ha girado nuestra actividad. A ellos les hemos dedicado todo nuestro esfuerzo, con el único objetivo de contribuir a que la Armada tenga en un futuro cercano los oficiales que necesitan. Se han ejercitado en el liderazgo, asumiendo por primera vez la responsabilidad de la decisión en situaciones difíciles o comprometidas. Y, como no, también han aprendido a conocer la mar, medio natural donde se desarrolla nuestra actividad. Tan bella en algunos momentos y tan digna de respeto en otros, pero que todos terminamos por querer más de lo que nunca nos podríamos haber imaginado. Además, nuestro tiempo en puertos extranjeros lo hemos dedicado a nuestro segundo cometido principal. Como embajadores itinerantes hemos mostrado por el mundo nuestra bandera y, ¿por qué no decirlo?, nuestro orgullo de ser españoles. Y como embajadores de España, sin duda también lo hemos sido de Galicia. Ya que no solo gran parte de la Armada es procedente de esta hermosa tierra, sino que actualmente muchos de los integrantes de la dotación también son gallegos. Alcalde, en nombre de todos los hombres y mujeres que formamos la dotación del Juan Sebastián del Cano, os agradezco vuestra cariñosa acogida. Ha sido un honor haberme dirigido hoy a ustedes y estoy convencido de que en un futuro muy próximo el El Cano volverá a hacer presencia en estas aguas para celebrar y disfrutar con todos los bayoneses del privilegio de ser ciudadanos de una villa declarada Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias. 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 Aplausos Aplausos Gracias. Pequeño, el regalo con motivo de nuestra primera visita a Bayona, espero que no sea la que sea. Nos devolvamos dentro de poco tiempo. Aplausos Gracias. Gracias. Gracias.